¿Qué onda raza? Aquí su amigo el güero. Ahora vamos a, o más bien voy a estar trayendo videos acerca del acto 5. Creo que se me prendió el foco un poco tarde. Y más que nada lo que quiero hacer es, ya en el último camino, bueno ya el capítulo 1 y el capítulo 2 que es donde está el coleccionista de jefe, que creo que es el más complicado de todos. Ya está terminado el 100. Y aquí estamos, aquí estamos ahora en el capítulo 3 y ya hice el de mordo, que pues ese no tiene mucho de complicado y ahora estamos en el pato, en el pato Howard. Me faltan un par de caminos. Vamos a entrar y ahorita les explico cómo está el business. Llevo este equipo y ¿por qué lo llevo? Bueno, más que nada aquí en esta misión lo que tienen que decir, si ustedes tienen tecnológicos, pues métanlo. Yo llevo a Star-Lord porque pues es el único bueno que tengo de tecnológicos. Los demás pues no me gustan la verdad. Y vamos a ver. Ahorita les digo por qué tecnológico. Bueno, si ustedes entran, por ejemplo, van a ver el camino. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si ven el nodo. En reactor al límite, dice todas las clases de personajes, excepto los tecnológicos, reducen su ataque en un 50%. O sea que solo los tecnológicos van a tener su ataque normal, como lo tienen. El resto de las clases, si tu personaje tiene 1500 de ataque, pues vas a estar peleando como si tuviera 750. Así que tienen que estar viendo. A ver qué clase. Bueno, en este caso aquí es los tecnológicos. Si tienes buenos tecnológicos, pues a meterlos, ¿no? Y aquí nomás me faltan dos caminos, que viene siendo el C, que viene siendo este. Y este, aquí voy a usar a Magic. Por la razón de, aquí está, reserva de poder. Ya que los ataques para ambos cuestan 50% menos. Así que, eh, por ejemplo, si está Ultron o está Yondu o algunos tecnológicos que su segundo especial es un poco complicado para eludirlo. Pues creo que viene bastante bien el usar a Magic, para no estarte preocupando por eso. Y el otro camino viene siendo el, 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 no, déjenme ver. Y aquí lo que estuve viendo, me dijeron algunos compas, es que este lo voy a tener que dejar. Bueno, no me parece. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá hasta abajo. Este. Que este lo voy a tener que dejar hasta después. Pues, porque no tengo llaves cósmicas. Entonces me dijeron que, eh, tengo que seguir pasando, pues las siguientes rondas, ¿no? Ronda 3, 4, 5. Y una vez pasadas. Yo nomás le da una pasada al acto 5. Así que no tengo mucha noción cómo trabaja todo este rollo. Pero me imagino que no los vas a estar podiendo terminar al 100% hasta que le vayas dando pasadas a todas las otras rondas. Perdón. Y vayas consiguiendo esas llaves, vayas consiguiendo esas llaves para poder hacer estos caminos. Entonces, aquí yo ya empecé con ese problema, el, 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 la ronda 1 donde está mordo. Como vieron no tenía el 100. Ahí no tuve problema con llaves. Pero aquí ya se me complicó. Entonces, pues poco a poco van a ir ustedes enterándose de esto. Así que, pues vamos a darle a esta pasada. Ok. Ok. A ver qué tal nos va. Ah, sana, sana, sana. Ok, vamos a ver esto aquí. Sí, para no equivocarme. Ok, aquí están viendo todos los personajes que hay. Ok. Aquí tiene resistencia, pérdida de poder. Y acá viene siendo lo mismo, creo. Ah, no. Hemorragia, furia, hypercuración. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Vamos, y... Vamos, vamos a ver, vamos a ver, no tiene nada. Aquí lo que me pesa es... 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 Así que va a hacer... Así que va a hacer una lata este... Estos nodos... Va a estar algo complicado. Va a estar algo complicado. Va a estar algo complicado. Aparte que voy a tener... La mitad de ataque en todos mis personajes. Pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... O no. ¡Nooo! ¿En serio? ¡Gracias! 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 Tenía que salir Visión, ¿no? Al principio Tenía que salir El primero para cagarla Estúpido cabrón ¡Gracias! 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 Ultrono, Ultrono, por favor Ok Ok. 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 Vamos a ver que nos toca por aquí. Que no sea muy yondo. ¿Qué pasó, Star Lord? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos bien, vamos bien Vamos bien Pues ahí está chicos Este no es tan complicado Vamos, vamos, vamos Nada más me faltaría este que tiene Gana furia cuando le aturde Y si aturde a un enemigo Derruse su armadura Demolición Segundo especial Super ataque No se puede bloquear Y este Hemorragia 90% más de armadura Y tiene lo mismo Así que pues a darle con tecnológico Y este Pues nada No tiene No tiene nada del otro mundo Así que Pues va a estar fácil ese caminito Que me falta ahí Y este tiene 40% más de robustez Empieza con dos barras de poder Los golpes certeros Tampoco nada del otro mundo Así que Le damos Vamos a intentar Me va a matar Yo sé que me va a matar Pero vamos a darle con Starlor A ver qué tal Otras veces la con Guillotine Pero ahora vamos a intentar con Starlor A ver cómo funciona A ver si logro hacerle bien las paradas Cuando active el ¿Cómo? Patactrueno Atactrueno ¿Cómo se llama? Atactrueno Algo así Y la regeneración ¿No? Para que no me baje mucha vida El atactrueno ese Y Bueno Vamos Vamos Muchos Bla 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 A ver ¡Gracias! 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 Nada mal... Nada mal... Creo que lo maté mucho más rápido que con Guillotine Por eso de que tiene su ataque igual Así que pues no tiene nada de complicado Por lo menos este boss Así que pues ahí lo tienen Y así voy a estar haciendo cada camino Cada camino, por ejemplo Pues orilleta ya hice aquí el del pato Luz en el túnel Voy a estar haciendo las misiones en el de pícara Terrible advertencia Y ya también cuando me falte un camino Entonces haré un video Y pues les explicaré un poquito De lo que tienen los caminos que ya habré explorado Y pues hablarles un poquito Para que ustedes vayan viendo Las dificultades O más o menos Qué es lo que yo he visto Qué es donde yo manqué Qué es lo que me funcionó Que es un pequeño análisis De cada ronda En cada capítulo Ese pues ya lo tienen Seguiremos así En el próximo video Será el de pícara Y así sucesivamente Después con Hyperion Después con Pantera Después con Duende Y Pues pasaremos El capítulo 4 Ronda por ronda Punisher Morningstar Estos Si no me equivoco La verdad ya hace tiempo Que los exploré Pero Creo que Punisher Creo que Punisher y Ultron Fueron los que más Complicaditos Se me hicieron Si no me equivoco Morningstar Pues sus ataques Son muy fáciles De eludir No sé qué No me acuerdo No recuerdo Qué Cosas buenas Igual Gela Sus ataques Son fáciles De eludir El cabezón Pues obviamente Él con arcángel Me lo barro Como si nada Y Pues me fisto Con Con guillotine Pues también Cae como si nada Igual Bueno Ya estaremos viendo Más adelante Ok Espero pues Que les vaya gustando En esta Miniserie Que voy a estar haciendo De estos videos Acerca del capítulo Acto Perdón Acto 5 El capítulo 3 Y 4 Si te ha gustado Si les ha gustado Muchachos Por favor Quiero ver esas Manitas arriba Quiero ver esos Likes Y compártelo Con tus amigos Y si tú aún no te has Suscrito Pues te agradecería Que te suscribas Y actives La campanita Para no pasar Ningún video Que estaré subiendo Próximamente Gracias chicos Por todo su apoyo Estuvo con ustedes Su amigo El Güero Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos